Bueno, en las bullas del día de hoy hay muchas cosas interesantes y una de las cosas interesantes que lamentablemente la producción no me entregó el escrito de lo que pasó en la sala penal, hoy me comuniqué con Félix Porte, el abogado de Jaquemate, porque Jaquemate fue el alcantar de un tres meses de prisión, de media de cohesión, perdón. Estaba libre. Estaba libre, según tengo informaciones, Jaquemate no tenía, al principio cuando pasó, cuando lo apresaron, cuando él se entregó de manera voluntaria, él no tenía ningún inconveniente ni vinculación con César el abusador y se tenía entendido de que él estaba totalmente libre, que él no tenía ninguna relación con eso. Y Félix Porte nos había llamado en ese momento, los sosobrosos no habían salido, y Félix Porte nos había llamado aquí a Telenor y nos había explicado que no existía ninguna vinculación, solamente fotos y actividades que Jaquemate hacía en ese momento, pero el Ministerio Público apeló la decisión y que está en todo su derecho y apeló la decisión, parece que aportaron supuestamente las supuestas pruebas para demostrar que Jaquemate sí tiene vinculación con César el abusador. Jaquemate le cantaron tres meses de media cohesión y este caso, a veces como se tiene medio pasmado, pero ahora se reactivó de nuevo con esa presión de Jaquemate, todo el mundo conoce. Se cayó con la política y se apasivó un poco. Exacto, todo el mundo conoce a Jaquemate y sabe que es un productor artístico, amigo de muchos artistas y todo eso, pero lamentablemente parece que esta vez los jueces entendieron que había elementos de prueba que lo vinculaban con César el abusador y todavía en la fecha pasó Gonzalo, pasó la Junta, pasó el patrón de Leonel, pasado todo y César el abusador no aparece. Pero sí, sí reabrieron el caso con Jaquemate, todavía a Jaquemate le cantan tres meses todavía. Y todavía César sigue desapareciendo. Hay gasto en Temascuto. ¿Qué es lo que hay? Hay gasto en Temascuto. Esperamos y hablé con Feli hoy a ver si podía darme algunas declaraciones sobre lo que había pasado con su cliente. No pude comunicarme, me parece que estaba un poquito ocupado, pero veremos si el lunes intentamos hablar con Feli Sportes para que nos dé alguna luz sobre este caso, ya que todo fue una sorpresa. O sea, nadie, yo la verdad no esperaba esa medida de cohesión, ya que yo mismo he visto hasta, tengo a Jaquemate muy activo en Instagram y eso, con sus actividades y todos los eventos. Sí, estaba normal. Estaba normal, o sea, no había escuchado ni de nada, o sea, pero parece ser que en la apelación falló en contra de este productor artístico, Jaquemate. Bueno. ¡Gracias!